Oh-oh-oh-oh-oh-oh Sola, sola con mis pere Sola triste y sola Sola con mis pere Con mis pere sola Sola, sola con mi perna Sola, triste y sola, sola en mi abaridura Sola, triste y sola, 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 sola Sola, triste y sola, 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 sola Sola, triste y sola, 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 sola Sola, triste y sola, 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 sola Sola, 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 triste y sola, sola es mi amargura, sola, triste y sola, 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 sola. Sola, triste y sola. Sola, 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 sola. Sola, triste y sola, 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 sola. Sola, triste y sola. Sola, triste y sola.